Música Bienvenidos al canal de Gilex Y bueno en este video veremos si la skin de Travis Scott puede salir este mes de septiembre Como todos sabéis, si no lo sabéis pues ahora lo digo Travis Scott acaba de comenzar la gira, bueno más bien el tour hacia Utopia O el camino de Roat a Utopia El camino a Utopia, vamos lo traduzco, camino a Utopia Básicamente Travis Scott va a hacer una serie de conciertos hacia llegar al álbum Utopia Pues bueno, el primero el 17 de septiembre y luego el 15 de octubre Para quien no lo sepa el 17 de octubre, digo perdón, el 17 de septiembre Creo que es cuando es la nueva temporada Bueno de hecho la nueva temporada es el 18 de septiembre Una fecha probable sería el 17 de septiembre Yo ya lo dije ya que el 17 de septiembre Travis Scott tendrá el primer concierto Camino a Utopia Como dije lo más probable es que el álbum Utopia esté lanzándose en noviembre Ya que tiene un concierto en septiembre Otro en octubre y para finalizar ya en noviembre El álbum Utopia, para que salga ya el álbum Utopia Ya que los conciertos son Camino a Utopia Y Travis Scott ya ha comenzado su gira hacia Utopia La gira que tenía prevista ya la ha comenzado, bueno de hecho la va a comenzar el 17 de septiembre Y el camino de Utopia como ya dijo lo comenzó en Londres Como ya dijo ese famoso tweet Digo perdón, ese famoso... Esa famosa historia en Instagram Pues bueno, básicamente lo más probable es que vuelva por el álbum Utopia en noviembre Pero y si para ir metiendo hype para el álbum Utopia vuelve en uno de los dos conciertos O en los dos y luego vuelve en noviembre Y tengo también otra teoría Pero primero vamos con la primera Podría ser que salga el 17 de septiembre en su concierto, en su primer concierto Camino a Utopia Y luego el 15 También teniendo en cuenta que lo más probable es que salga por el álbum Utopia El 17 de septiembre lo veo menos probable por una simple razón Y es que el 17 de septiembre Al otro día es la nueva temporada Y pues Travis Scott con estando en la nueva temporada Si que es verdad que Fortnite ganaría mucho dinero Porque todo el mundo se compraría el pase Y también todo el mundo se compraría la skin de Travis Scott Entonces se comprarían doble Y entonces ganarían el doble de dinero, hay que decirlo O a lo mejor se compran Tienen los pavos guardados para Travis o para el pase de batalla Y si tienen que comprar una de las dos cosas Y luego recargar otra vez Que al fin lo que quiere Pink Games Y sería una estrategia que primero te compre a Travis Y luego recargar para el pase de batalla Porque al fin y al cabo todos tenemos los pavos guardados para el pase de batalla Y pocas personas recargan Obviamente hay que decir que recargan Pero Pink Games ya sabe que si nos da 1500 pavos en el pase de batalla Lo que tiene que intentar para que recarguemos Y nos gastemos los 1500 pavos que nos dan Es sacándonos skin de por medio Obviamente nos da 1500 pavos para que nosotros veamos Que es más rentable el pase de batalla Y nos los compremos Pero si que es verdad que Epic Games te saca skin como Dragon Ball y todo eso Y sacar Travis con 37 de septiembre por un concierto Cierra una buena excusa Otra, en perdida digo menos probable Porque está demasiado pegado a la temporada Y la última tienda de temporada no suele ser muy buena Pues bueno, ahora vamos con el 15 de octubre Sería otra fecha probable Lo único malo es que esa parece O sea, esa temporada estaría Bueno, si, en la temporada Pero ese mes estaría repleto de nuevas skins Y de regreso de skins Es decir, Ariana Grande tiene que regresar por Halloween Resident Evil tiene que regresar también por Halloween Por ejemplo, todas las skins de Halloween Obviamente también va a regresar Más muchas nuevas Hay como más de 50 skins de Halloween Contando las nuevas Ponte 10 skins nuevos de Halloween O es decir, se le va a la cabeza Y salen desde el 1 de octubre Porque Pink Games es así Va a salir desde el 1 de octubre Así que cuide mucho cuidado con eso Porque ese mes está muy petado El que no está petado en noviembre Y es por eso que digo que puede salir Ya que el álbum Utopia Lo más probable es que salga en noviembre En noviembre Porque, por ejemplo En diciembre todas las skins de Navidad En octubre todas las skins de... Todas las skins de... En Halloween En verano todas las skins de verano Y más Dragon Ball Que Dragon Ball opacó mucho Durante toda la temporada Y justo, y justo ahora En noviembre Obviamente ahora mismo no Pero dentro de dos meses En noviembre Puede sacar el álbum Utopia Y no hay casi nada que sacar Pues entonces ¿Por qué no sacar a Travis Scott? Yo creo que es lo más probable Y la otra teoría La otra teoría Es que Vayan saliendo cosméticos Por separado Pues bueno Es una teoría Pues ya que El baile de Marshmello Que salió justo junto al pack Ese mismo baile de Marshmello Salió por separado En diario Y pues una teoría De que en cada concierto Vaya volviendo Es decir A lo mejor vuelve el baile En el primer concierto En el segundo concierto Vuelve El camuflaje O el pico Y en noviembre Cuando ya saque Utopia Sale la skin de Travis Scott Y Astrojack Y sale todo junto Esto es Ya digo Para ir metiendo poco a poco Hype Como digo Tienen que meter hype De alguna forma Para el álbum Utopia Travis Scott Lo está metiendo Con conciertos Veremos si Fornay lo hace O simplemente saca la skin Ya digo Lo más probable Es que todo en junto Vuelva en noviembre Porque quizás El baile de Marshmello Solo salió por separado Porque el baile No era de otra persona Como Lotwitz El baile Era de otra persona La canción Si era de Marshmello Pero el baile Lo hacía otra persona De hecho Creo que en la descripción Pone Es el autor y todo Y a lo mejor Por eso lo quitan Del pack y todo No sé A lo mejor Es que han tenido problemas Con el autor Y por eso Marshmello No va a regresar Junto a ese baile No lo sé Pero lo que sí sé Es que a lo mejor Se lo he separado por eso Pero bueno Lo más probable Es que vuelva por noviembre En Utopia También hay que tener cuidado Yo os vengo aquí a avisar Que hay que tener cuidado El 17 de septiembre Y el 15 de octubre Porque tienen concierto Hizo un fecha muy probable Así que bueno Lo más probable Es que la skin de Travis Scott Vuelva todo junto Repito Todo junto Todos los cosméticos juntos Astro ya Travis Scott Su pico Todos los lotes El camuflaje El baile Todo Vuelvan todos juntos En noviembre Por Utopia Pero También Mucho ojo Con mi teoría Porque esto ya ha pasado Con el baile de Marshmello El Marsobi Pero también hay que recordar Que ese baile No es de Marshmello Sino solo la canción Es un estilo Lotquist Y Lotquist Ya ha vuelto solo Así que quizás sea por eso Pero bueno No hay que enrollarse más No hay que enrollarse Simplemente lo más probable Es por Utopia Pero tener mucho ojo El 17 de octubre Y el 15 de septiembre Hay que tener cuidado Simplemente Tener mínimo 1500 pavos Yo mínimo voy a tener 1500 pavos Para no llevarme ni una sorpresa O 2000 Si es que deseas Astro Jack O simplemente Si quieres el baile Pues 300 O lo que quieras Tú ya tendrás tus propios cálculos Y sabrás lo que quieres Pero aunque no puedas comprártelo todo Al menos reserva los pavos Porque ya digo Luego pasa Luego pasa lo que pasa Además que Yo ya he anunciado varias veces Que cuando la gente de Travis Scott salga Haré un sorteo Además recordar El sorteo vigente que tenemos Que estará en el comentario fijado Supongo El vídeo Que podéis elegir A la skin de Travis Scott Y te la regalamos Cuando salga Y así tú no tienes que preocuparte Por tus pavos Te lo gastas cuando quieras Pero bueno Es tu elección Si tú sales ganador o no Sin más Recuerda que esto es solo una teoría Nada de esto está confirmado Adiós ¡Suscríbete al canal!